Maldice el dictador al imponer su propia ley, bendice el corazón cuando se abre. Maldita religión, por su falta de amor, bendito hasta el dolor, si nos cambio en verdad. Todos quieren tener la razón, todos quieren tener la razón. Dentro del corazón es donde nacen los caminos, por la mugre en tus pies sabrás por dónde vas. Todos quieren tener la razón, creo que perdimos la razón. Si quieres, ven a considerar, veo cómo se sienten los demás, si quieres, si puedes demostrar tu vida. Me vuelvo a distraer, mirándome el ombligo, parado en el andén, donde nunca pasa el tren. Que salga el sol, no depende de mí, no sabría qué hacer si me dieras el poder. Entonces vamos ya, que la vida se nos va, vamos, vamos. Todos quieren tener la razón, creo que perdimos la razón. Si quieres, ven a considerar, ver cómo se sienten los demás. Si quieres, si quieres, si puedes demostrar, humildad, humildad. Lejos del hombre, abandonada, se quedó esperando sola sin nacer. Para crecer, ven a considerar, para crecer, vencer, vencer. El orgulloso caerá, desde su propia altura, el orgulloso caerá. No es que no es que me es tan guerrilla, nunca pasa la razón. No es que no es, si quieres, no es que no es que no es, no es que no es . Y si quieres, si puedes demostrar Humildad Humildad Humildad